También. Mira, llama boca. Uno, Gas Haven. Mal mapa. Mucho vale. Eh... Let's do this! Venga, vamos a hacer como que esto... ...ha sido la primera vez, ¿eh? Claro. Que lo has probado antes. Para nada. Ok, encontrar... Uh, encontrar todos juntos. ¿Por quién voy? Por la Chloe, que tiene caja de herramientas. Pues sí. Me parece bien. Te lo iba a decir, ¿eh? Vale. Venga, Dani. Muy bueno. Gracias. El apoyo moral siempre sirve, sirve. Ok, no tienes. El apoyo moral... ...mío siempre lo tienes. Hasta cuando campe, ¿no? No, ahí no. Pero sé que no lo vas a hacer, o sea que... ...no le preocupa mucho. Uy... Veo un motor ya casi a punto. No pasa nada, no pasa nada. Suele pasar. Buena. Mira, que ven cayendo como palomas. El duele lo vi. Y si no se va de aquí... ...la... va a morir. No, no se fue. Está acá atrás. Y la otra está ahí, ¿eh? Sí, va bien. No sé si la has visto. Voy por ahí. Venga, Dani, venga. Qué buena. Que no te han visto, Dwight. Ay, qué pasó. Se me fue el dedo. Llega a ventanas, me cago en todo. Sí, pero ya está. Uh, qué buena, ¿eh? La verdad. Me la ha comido completamente. Ahora es que sí. Me cago en todo. ¿Y por la negra no van o qué? Ya está. Ah, bueno. La negra, fuera. Pero ya ha perdido un cuelgue. Y llevan cero motores, así que... No, está de momento ahí, ¿no? Mira, ahí tienes... Ok, uno. Cloetsy. Mierda, no me salió. Ah, lo vas a colgar. Me va a tirar el palé y no me va a dar. No. ¿Dónde el coño se fue? Ahí está. Ahí, recto. Me dice ven, 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 ¿eh? ¿Y te dice que vayas? Toma tu ven, ven. Puerca. No, has tirado al Ace. Ya, perdón. Eso le ha dado uno. Eso es lo bueno. Venga, esta ya va mejor, Silvia. Joder, te quejarás. También es cierto porque he fallado muy poco en motos y rasos, ¿eh? ¿Soy yo o está atrás del neumático? No. No me va a salir. No. Lleva a la ventana. Vamos, ve, 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 ve. No, no es tanto, ¿eh? Sí, pero aquí estamos en la misma venta. Lo has pillado, las dos veces lo has pillado aquí. Espera, ¿te escucha algo? Sí. Ahí está. A ver, ¿quién fue? No puedo por el tiempo abriendo armarios. Es alguien afuera, ¿eh? ¿Lo viste? Sí, he visto las marcas. He visto las marcas. Venga, se muere, ¿no? No. No muere la Claudette y el Ace, creo que muere también. Mira. Campeando... Mongolo. Saltas de ventana o estás muerto. Pura mecánica. ¿Tiene que bajar el sútano? No. ¿Tengo con el motor? No. Venga. Ahora me dirá, ¿estás campeando, baby killer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Ahora me los bajaron? No. Lo malo es que está abierta la puerta de atrás y pueden salir por enfrente o por detrás. Y... ese es Mongolo, pero el otro... Debo colgar afuera. Porque si colgo en el sútano tengo que bajar, ¿sabes? No. Perdo mucho tiempo. Eh, bueno. Ya piensa que ahora ya... Los otros dos ya mueren. Mira. What? El auto-ein. ¿Viste como me dio la vuelta el... El martillo? Sí. Pues ha pasado un poco... Ha pasado un poco raro. Eso es lo que me quejo Silvia. Que se te dirige el golpe a alguien. Algo. Sí. Um... ¿Te vas bien? No. Lleva al suelo. Bueno, Dani Espero que no te repare No te repare el último motor No creo Quien sabe, hay muchos motores a punto Bueno, pero si lo acaba Debo ver si está herido también Si lo acaba A menos sabes donde está el motor Y puedes seguir Bueno, también si es cierto El motor de ahí al fondo Está a punto Eso, está a punto Tengo que revisar el de la gasolina Vuelve acá Está apagado Mira Ahora la pregunta es ¿Dónde está la perra? Está herido Pero A menos yo no le he escuchado Quejarse Luego acabo de tener voluntad de hierro Sí Pero bueno, tiene que dejar manchas de sangre No sé por qué, pero algo me dice que está en un armario Puede ser O tal vez se fue Es que si tiene vación urbana estoy jodido ¿Sabes? Ya, pero Ya, pero Pero tiene que chorrear sangre ¿No? Ajá Cabrón Está perdido mucho tiempo abriendo el armario El día sigue chispeando Está apagado ¿El de caja de chapas está prendido? No, ok ¿En serio? Me choqué con esto No sé yo si lo tocó, eh Guau, a ver si está buscando un cofre o algo Está aquí, está aquí adentro Está ahí adentro, sí Qué bueno eres Ya qué bueno Pues Dani, GG es partidazo Chicos, suscribíos para amor Para amor, ¿no? Si la subes Suscribíos para amor y darle Un buen licazo, ¿cómo le dices? Un buen licazo, un licazo Un licazo para amor, ¿no? Y recibir un cashback del 3% de descuento Suscribíos si no lo estáis Darle un buen licazo Es que creo que he dicho algo así Licazo, ¿no? Y GG es partidazo Muy buena, Dani Te felicito Qué difícil es esta mierda, por Dios Qué difícil, Silvia Ay, mi madre Es muy difícil, eh No sé cómo la gente puede jugar sin perks No sé cómo la gente puede jugar sin ejercicio